Es muy importante reunirnos esta mañana para reconocer el trabajo, el compromiso, la dedicación, las horas de preparación que todos ustedes hicieron día a día en sus escuelas, en las aulas, en las ocupaciones, en las canchas, en las calles, haciendo estos ensayos, porque esto desarrolla la competencia en todos los jóvenes. Y también tiene que ver con el desarrollo de habilidades, de actitudes, pero sobre todo de valores. En este espacio quiero hacer referencia a los valores dignos, aquellos que forman parte del entorno y están hechos para que todo individuo pueda respetarlos y sigan así cultivados para el bienestar de nuestra sociedad.